De acuerdo al calendario escolar, los alumnos de nivel básico saldrán de vacaciones este viernes 16 de diciembre, por lo que en todas las escuelas ya iniciaron los festivales navideños de fin de año y en preescolar los niños participan con bailes y cantos. En el Kinder Mariano Azuela, la directora, la maestra Nancy Caballero, mencionó que se tiene preparado un pequeño festival, el canto navideño y la posada de los niños, luego de que estos eventos se habían suspendido durante la pandemia. Invitamos a los padres de familia a que vengan a ver cantar a sus hijos, es una presentación de un canto navideño preparado por el maestro de música, David Méndez, junto con las maestras y los alumnos, entonces hoy quedan cordialmente invitados a que vengan a ver el canto que tienen preparado los niños. Y tenemos clase normal mañana, mañana también quedan cordialmente invitados al festival de zona que tenemos en el Parque Quintana Roo, que será a las 5.30 de la tarde, de 5.30 a 8.30 tenemos el festival de la zona 033, en el que participarán ocho jardines de niños. Y mañana también es clase normal, el jueves, el miércoles, el jueves y el viernes es el último día de clases, que es la posada que realizamos con los niños, ellos vienen a clases y aquí les hacemos una pequeña fiesta, al parecer nos va a visitar igual Santa Claus en la mañana, y pues retiramos a normal, horario normal, y ya los niños los retiramos para vacaciones, salimos este viernes 16 para regresar en enero del 2023, el día 9 de enero. Mencionó que la fiesta de fin de año para los niños se realiza con mucho esfuerzo, ya que son pocos los padres de familia que apoyan y pagan sus cuotas voluntarias, que sirve para mantenimiento a la escuela y otros gastos. Se nos asignó un recurso del bienestar, de la escuela es nuestra, pero ese recurso se está ocupando para obras mayores, para obras grandes, para construcción, para muchas rehabilitaciones más que nada. Y las aportaciones, esa parte, o sea, las aportaciones que deben dar los padres de familia, que como todos dicen es cierto, no es una obligación, pero sí es un compromiso para darle mantenimiento a la escuela. ¿A qué mantenimiento? Pues de repente, por ejemplo, ahorita no tenemos agua, se echó a perder la bomba y no tenemos dinero para buscar a un plomero o alguien que nos repare la bomba y de verdad nos quedamos sin agua. Y esto es seguido lo que nos está pasando. Y se está haciendo un gran esfuerzo para, pues, no sé, motivar a los papás que nos apoyen, para tener algo de recurso, porque por ejemplo ahorita queremos comprarle una piñata a cada grupo, que es con lo único que podemos apoyar, ¿verdad? ¡Gracias!